¿Miguel Barón imitó a Elvis como le fue? Ahora, Miguel Barón ya ha aparecido en un nuevo video en el cual pareciese que está tratando de imitar al reconocido Elvis Presley. A pesar de su energía, muchos de los comentarios han estado de acuerdo, y aseguran que ahora el actor solo hace el ridículo. En la actualidad, es más fácil poder saber de la vida de las figuras públicas gracias a la tecnología. Ellos mismos pueden mantenerse en contacto con sus seguidores por medio de sus redes sociales. Un ejemplo de esto es el actor Miguel Barón y, quien en los últimos meses se ha convertido en un blanco de críticas y preocupaciones debido a su estado físico. Y es que, han sido varios los videos en los cuales se ve a Miguel Barón y sumamente delgado. Un aspecto al que la gente no está nada acostumbrada. Además de eso, uno de los videos que fue muy viral. El actor tenía movimientos que se le veían muy extraños, aumentando la preocupación por un posible problema de salud. Sin embargo y a pesar de la lluvia de críticas recibidas, Miguel Barón ya ha seguido con su vida como si nada e incluso sigue compartiendo este contenido. Pareciera que, aunque han pasado ya años, el actor sigue encasillado en su papel de Pedro el escamoso, pues es la imagen que se suele ver de él.